Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Las grandes. Como que yo quiero hago es darle ese volumen no es de así de pequeño éste es una que nos regalanas nosotros para probarlo pero está el grande MM Explorer. Como que voy haciendo la destrucción era tan grande ¿no? Ya veis cómo va cambiando la pestaña no sé me voy a acercar. es la forma del ojo. gustan la otra luz. impresionaظuente. Vais a poder apreciar mejor las cosas, pero no sé si notáis la diferencia del ojo, ¿vale? O para aquí abajo os podéis gastar un poquito, ¿vale? Lo que yo estoy haciendo ahora, hoy voy a hacerlo así simple, pero lo que yo estoy haciendo ahora es, o sea, utilizar un col tipo egipcio es inspirado en las Cleopatras egipcias, ¿no? Bueno, en la Cleopatra y las mujeres de la antigüedad egipcia, ¿vale? De apagar los faraones, porque lo que hace es, como ahora mismo no podemos llevar vara de labios o si tenemos que tener la boca tapada, pues lo que yo hago es subrayarme mucho los ojos, así que a ver si encuentro el que yo utilizo, que no sé dónde está, a ver, disculpadme, porque quiero enseñaros, ¿no? Yo creo que no está aquí. Mira, os voy a enseñar. Este, tenéis uno de L'Oreal, ¿vale? Tenéis uno de L'Oreal que ya os he hecho, es una marca que me encanta, que es que le aprecio. Pero yo, por ejemplo, yo me cogí este de Kiko, porque me pareció que realmente era como el lápiz carbón, ¿vale? El lápiz carbón es gordito, muy gordito. Entonces, lo que yo hago es, me lo doy en esta zona del ojo. ¿Veis? Puedo subir arriba si quiero que parezca el ojo un poco más exagerado. No demasiado, no le deis demasiado, pero también le podéis dar abajo, ¿veis? Un poquito. ¿Veis cómo cambia el ojo? No sé si lo podéis notar. Y en esta zona hacemos lo mismo. Podemos, incluso puedes darle, yo lo suelo dar un poquito arriba. Y ahora le doy un poquito abajo. En esta zona. De forma que los ojos quedan más... ¿Vale? Si os habéis dado cuenta, no he utilizado ninguna crema para iluminar. O sea, no he utilizado dos productos de maquillaje, porque simplemente lo que quería era mostraros cómo ir sencillas. Sin muchísimo producto, ¿vale? Porque cuando ya tienes que iluminar, ya tienes que subrayar los pómulos, ya tienes que echarse muchísimas cosas. Y ahora mismo, en verano, la verdad que yo no sé a vosotras, pero a mí no me apetece mucho. Lo que sí me apetece es que mis ojos llamen la atención un poquito. Entonces, no os vayáis. Bueno, tengo por ahí una mascarilla, pero no os puedo dejar en imagen. A ver si puedo poner pausa. A ver, pausa. Si ya puedo un poquito pausa. Ya he vuelto, así que me he ido a por mi mascarilla. Y he ido a buscar dos, ¿vale? Una sería esta, normal, que estamos utilizando todo el mundo prácticamente. Pero vamos a ver. Si veis. No sé si podéis notar el efecto de los ojos. ¿Vale? Que son, están más subrayados. Os podéis echar también lo que... A ver. Bueno. Podéis ver que los ojos se ven más vivos, ¿no? Se ven muchísimo más. Se ven muchísimo más. Llaman más la atención. Luego también, algo que podéis hacer es poneros pestañas postizas de estas que quedan muy naturales. Para que los ojos vean, tengan el centro de atención, ¿vale? Hay tonos preciosos de lo que son tonos de sombras, que yo tengo unos por aquí, por ejemplo. A ver si encuentro. A ver, ¿tienes tonos, tenéis tonos plateados? ¿Tienes tonos, tenéis tonos, tenéis tonos dorados, que os podéis poner también, si queréis un poquito... A ver. No sabes. Mira, tengo aquí un pincel. Entonces, podéis poner un poquito, si queréis un poco de alegría al ojo. Entonces, vamos a darle un poquito de vidilla. No sé si veis el brillo. Espero que lo notéis el brillo. Sí, sí que se ve. Pero, ¿veis cómo el ojo cambia? Y realmente, como es un tono así como cobre, lo podéis adaptar. A mí me gustan mucho los cobres porque mi tono de piel le queda muy bien. No quedan muy, o sea, excesivos, quedan muy bonitos. Entonces, y luego me puedo dar, afrontar un poquito aquí y un poquito en esta zona, ¿vale? Pero, ¿veis que se puede hacer muchísimas cosas? Tenéis estos tonos, tenéis tonos también plateados que también nos pueden funcionar muy bien. Así que, espero que os haya gustado este maquillaje sencillito, sencillito, sencillito. Con lo que hemos utilizado, lo que es, es Acor Perfect primero, ¿vale? Hemos utilizado un Acor Perfect de maquillaje. Que nos hemos dado en la cara, disculpadme, que nos hemos dado en la cara, ¿vale? Y luego hemos utilizado lo que es un Rimmel también de L'Oreal. Ese es el solo, el colosal. Que esta es una muestra, bueno, que nos dio, me dio mi jefa para probarlo y tal. Pero que viene en grande, ¿vale? Así que lo podéis encontrar en cualquier tienda, ¿vale? Pero yo lo pongo, todos los productos que utilizo, los pongo siempre en mi tienda, lo que es en curlemanque.org, para que podáis simplemente ir con un clic y comprarlo, ¿vale? Soy afiliada a Amazon, entonces he reunido todos los productos en lo que es en mi página. Y clica eso, vaya abiertamente lo que es a firma para comprarlo, ¿de acuerdo? Para que no tengáis que ir buscando. Y luego he utilizado también este, que este también es de L'Oreal, que me encanta. Que os he dicho que es repulpante, ¿vale? Que hace los labios más gorditos. Para las que tengas las negras, que tenga los labios finitos, que las hay también, pues podéis utilizar este. Pero si os ha pasado como a mí, lo habéis comprado y no lo sabéis, porque si no os fijáis, muy bien no lo ponen. Lo podéis hacer como yo, que es coger un poquitín, poquitín y simplemente daros lo que es el colorcito en el labio, ¿vale? Y poneros la mascarilla, porque lo que va a pasar es que al ser, al ponerlo así muy difuminado, muy difuminado, se queda el color muy bonito. Lo veis del labio, pero no va a manchar lo que es la mascarilla y no se os va a emborrenar el labio. Otra cosa que hemos utilizado. Colorete, tienes opción al utilizar correcto, colorete, ¿de acuerdo? Yo tengo este, por ejemplo, ahora si lo puedo abrir. Este es el de NARS. Yo he dicho, perdóname, que utilizo muchísimas, yo utilizo muchas marcas, ¿vale? No estoy una fan de una sola marca, ¿ok? Evidentemente al representar a la firma de L'Oreal durante estos tiempos, pues estoy utilizando muchos productos de ellos. Pero también es que anteriormente yo tenía estos también, ¿vale? Tenía estos productos también y los utilizaba, o sea que yo, este es el colorete que me encanta, que tengo otra brocha. Con esta brocha de MAC también que lo podéis utilizar. No hace falta que os echéis mucho, ¿sabes? Simplemente, pues nada, para dar un poco de vida a la cara y ya está, ¿vale? Le dais un poquito de color. ¿Veis? A ver, pues la diferencia, a ver si con la luz que me he comprado, que ya os enseñaré, se ve todo mucho, eso mejor. Pero lo que yo, o sea, me gusta, quería explicaros eso, que ahora mismo con el calor, con la mascarilla, con todo, que no, o sea, no tienes que dejar de maquillarte, ¿vale? No tienes que dejar de ponerte bonita, ser femenita es fantástico, ser mujer es estupendo. Entonces hay que, lo que hay que encontrar, truquitos que puedas hacer y para sacarle partido. A partir de las uñas es importante las uñas de los dedos también. Así que vamos a hablar también de qué pinta uñas llevar, cuándo, cómo y qué favorece y qué significa, cómo te hacen sentir, ¿vale? Así que hoy hemos terminado por hoy, los pendientes monostraje de África son los pendientes de hueso, no de marfil, porque así es que el marfil está prohibido a que la gente lo cace animales y demás, ¿vale? Pero estos creo que son de hueso y si son de marfil probablemente son de marfil de un elefante que haya muerto o de colmillos que cuando ellos mueren por ahí cementerios de elefantes, cuando alguien encuentra colmillos, pues hace también unos pendientes. O sea que yo no sé si son de marfil o de hueso, pero a mí me encantan, me encantan y bueno, creo que es parte representativa de lo que yo soy también como mujer negra de origen africana. Así que espero que estéis súper bien y que nada, que os haya gustado mi clase de maquillaje, que es, bueno, es muy sencilla, pero os va a sacar muchísimos apuros. Si tenéis cualquier duda, por favor, ir a koolimangue.org, podéis dejar un mensaje abajo. Los productos que utilizo los voy a dejar lo que es un link para que puedes ir a mi página web.org y podáis comprarlos, ¿vale? Y que me lleve ya un dinerito porque soy afiliada a Amazon y qué más. Y luego, próximo vídeo vamos a hablaros de lo que es el, los asesoramientos Koolimangue, que es una pasada, que además que ya tengo ya bastantes clientas, están súper contentas con los asesoramientos porque tienen un precio fantástico y que les ayudó muchísimo. Así que, un besito, os quiero muchísimo. Y nada, ya sabéis, bueno, muchísimos abrazos y un corazón súper grande, grande, grande para vosotras. Y bueno, decirme cosas nuevas del background, decirme cosas nuevas de la luz, decirme cosas nuevas de cómo festecciono los cambios del canal que yo estoy haciendo porque yo estoy súper contenta porque digo, madre mía, después de tanto tiempo, finalmente estoy dándole una vuelta a la tuerca, a lo que es el canal de Koolimangue.org. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, hablaremos de qué, de lo que es, de cómo contratar lo que es el asesoramiento, de maquillaje, de tratamiento y de cabello. Tenemos tres, ¿vale? Luego también hablaremos de qué cosas hablaremos. Tenemos nuestro tego Koolimangue, que ahora mismo es que va a ser la bomba porque vamos a hablar de lo que es ser femenina y qué significa esto, ¿vale? Esta es una sección que yo voy a meter ahí bien, 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 porque a veces las mujeres negras se nos olvidan que también somos mujeres porque la vida a veces nos trata un poco duramente, nos pega puñetantes como tipo Mike Tyson y a veces nos deja como un poco atontadas y nos llevamos la fantasía de que es ser mujeres y ser mujeres negras porque somos bellas. Y nada, nos vemos pronto ahí. Os quiero mucho. No olvidéis suscribiros. Ahora, ya, ¿eh? No olvidéis suscribiros, no olvidéis suscribiros que así vamos subiendo y vamos a subir cosas muy bonitas. Y nada, y sobre todo visitar mi canal Koolimangue.org que es una pasada de canal y que es solamente para vosotros porque os quiero un montón. Y nada, nos despedimos. Suscribiros, ¿vale? Suscribiros, hacer comentarios, dejar reseñas y si tenéis cualquier duda ya podéis comunicármelo. Iremos haciendo vídeos, también hablaremos, bueno, ya sabéis que antes debimos decir que ya tenemos, hemos dicho que Koolimangue ha cambiado una vuelta de 360 grados para ofrecer las cosas que realmente os interesan. ¿Cómo qué? Tenemos la sección cómo ser femenina. Una sección femenina donde hablaremos de cosas de mujeres. Tenemos sección de belleza, como hoy, que haremos maquillajes sencillos, ¿vale? No, o sea, no maquillajes de experta que tú dices, ¿cómo voy a hacer esto? No. Cosas sencillitas que tú puedes hacer en casa para ir a cenar, para ir a pasear, para seguir a pasear hasta el perro, ¿vale? ¿Qué más hablaremos? Hablaremos del cuidado del cabello, hablaremos de qué estilo protector hacerse cuando te sientes insegura, cuando ves que tu pelo no funciona, cuando un día te levantas y estás harta de tus cabezas, de tus ritos. Hablaremos de esto y también hablaremos del tratamiento. Yo soy una experta en tratamiento porque he trabajado para unas firmas estupendas. Últimamente he trabajado para la firma de L'Oreal y he sacado unos maquillajes estupendos. Así que, esto os hablaremos un poquito rápido y todo, pero os lo hemos recibido para que estéis súper felices y que me vuelvas conmigo. ¡Suscribiros! ¿Vale? Venga, hasta luego. Un besito. ¡Chao! Este ritmo no lo voy a tener cuando hablemos de cómo ser mujer, ser femenina, lo que significa para las mujeres negras ser femenina. Esto voy a bajar el tono para que estemos entre tú y yo. Así que, un besito. Nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias.